El bus está cayendo aquí, están sueltos sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. El bus está cayendo aquí, están sueltos sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. El bus está cayendo aquí, están sueltos sobre mí, sanando heridas, levantando al cariño. Su gloria está aquí, están sueltos sobre mí, sanando heridas. Levantando al cariño, su gloria está aquí. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Levantando al cariño, su gloria tocaré. Suscríbete al cariño, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Su gloria está aquí, están sueltos sobre mí, sanando heridas. Levantando al cariño, su gloria está aquí. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Su gloria está aquí, su gloria está aquí, están sueltos sobre mí, sanando heridas. Su gloria está aquí, están sueltos sobre mí, sanando heridas. Su gloria está aquí, están sueltos sobre mí, sanando heridas. Su gloria está aquí, están sueltos sobre mí, sanando heridas. Su gloria está aquí, están sueltos sobre mí, sanando heridas. Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas flores y oscuras Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir ¿Qué sientes? Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Me levanto mis manos ¡Gracias! Bueno, vamos a ir hablando otra más ¡Celebrar a Cristo! 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 ¡Celebrar! Resucitó, resucitó, me olvides, para siempre, resucitó, resucitó, y vamos a celebrar. Resucitó, resucitó. Resucitó, resucitó. Y canta Y a la varejo Tú lo creas Serás un sol Juego de la cruz para Jesús Amén, 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 amén Gracias, Dios Un abrazo, un abrazo Vamos a un abrazo Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llena este lugar de tu presencia A descender tu poder A nosotros estamos aquí Creo en ti Jesús Y lo que harás En mí Creo en ti Jesús Y lo que harás En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la honra Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la honra Recibe toda la honra Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Dios, yo te harás en mí, en mí, en mí. Que si me toda la gloria, que si me toda la honra, que si vos sos hijo de Dios. Que si me toda la gloria, que si me toda la honra, que si vos sos hijo de Dios. Que si me toda la honra, que si vos sos hijo de Dios. Que si me toda la honra, que si me toda la honra, que si me toda la honra, que si vos sos hijo de Dios. Que si me toda la honra, 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 que si me toda la honra En mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, hijo de Dios, en ti, Jesús, en mí, no te harás de mí, en ti, Jesús, y no te harás de mí, en mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, hijo de Dios, recibe toda la honra, precioso, hijo de Dios, recibe toda la honra, ¿Quieren una alabanza más? Denle fuerte apoyo a su señora, para el galónimo, gracias. Gracias. Mi Dios es grande, fuerte, y su pala, mis enemigos llenan, llenan, mi Dios es grande, fuerte, y su pala, mis enemigos llenan, 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 su pala, mi Dios es grande, mi Dios es grande, su nombre al, poder, y el Señor es grande, El hombre, en su nobleidad, hay poder para vencer Gracias 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 Y su palabra vencer Y sus enemigos tiemblan Y es llenante Y Dios es grande y fuerte Y su palabra vencer Y sus enemigos tiemblan Y es llenante Jesucristo es el Señor mi Rey En su nombre hay Hay poder para vencer Jesucristo es el Señor mi Rey En su nombre hay Hay poder para vencer Y Dios es grande y fuerte Y su palabra vencer Y sus enemigos tiemblan Y es llenante Y Dios es grande y fuerte Y su palabra vencer Y sus enemigos tiemblan Y es llenante Jesucristo es el Señor mi Rey En su nombre hay Hay poder para vencer Jesucristo es el Señor mi Rey En su nombre hay Hay poder para vencer Dios Alza tus ojos y unidad La cosecha está lista El tiempo ha llegado La mesa está madura Fuerza te lleva bien Y es llenante Levántate y prevista A todas las naciones Que existo en la vida Y será, será, será Llenar a tierra El mundo ya se cumplirá Como las alas murren a mar Y será, será, será Llenar a tierra De su gloria se cumplirá Como las alas murren a mar No hay otro nombre Dado a los hombres Y será, 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 será Llenar a tierra De su gloria se cumplirá Como las alas murren a mar Avivame, avivame Con tu Espíritu Avivame, avivame, avivame Por tu poder Avivame, avivame Con tu Espíritu Avivame, avivame, avivame Por tu poder Y será, será, será Llenar a tierra Llenar a tierra De su gloria se cumplirá Como las alas murren a mar Y será, será, será Llenar a tierra Llenar a tierra De su gloria se cumplirá Como las alas murren a mar Amén 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 Amén